A veces ni me la creo Situaciones adversas Situaciones que nos ponen a prueba Aún creo en Dios, perdí fe en lo académico Este año fue locura, muchas citas con el médico Razones pa' vivir, tengo más que una La mala fortuna empezó con un fuerte dolor de columna Ocho días internado, los docs no comprendían Me quise levantar, mis piernas ya no respondían Me invadía el desinterés y el estrés Un coctel, letal segundos después colapsé Si lloré, cuando el mal de Hodgkin Amenazó con dejarme en silla de ruedas Como a Stephen Hawking Es la sinopsis de unas cinco biopsias Diario pesadillas me brillan mi propia autopsia Quimioterapia trae debilidad Resulta la cura más dura que la enfermedad Un cáncer a mi edad La noticia me mareaba Porque esto me aterriza cuando apenas despegaba No soy un santo, pero sé que alguien me cuida Lo vi venir por mí, me mostró otra salida Yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba No era tiempo de mi despedida No soy un santo, pero sé que alguien me cuida Lo vi venir por mí, me mostró otra salida Yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba No era tiempo de mi despedida Mi lady y yo nos besamos Le dije ven pa' acá, que esto juntos le ganamos Abrazamos a mi amá, sin consuelo lloró Cuando me vio sin ceja y pelón como Voldemort El amor me mantiene, estoy listo pa' lo que viene La náusea fatiga, pero no me detiene En mi alma lesiones, sesión de radiaciones Más de doce tumores, es tiempo de decisiones Acaso Dios me hace caso y claro que paso por mi mente Pegarme un balazo Jeringas inyectan morfina, es agobiante El dolor, la ansiedad, pa' dormir un sedrante De hoy en adelante aprecio cada amanecer Si me voy también confío que un día voy a renacer Dejarme vencer, me dejarán de conocer Y pase lo que pase, todos ha sido un placer No soy un santo, pero sé que alguien me cuida Lo vi venir por mí, me mostró otra salida Yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba No era tiempo de mi despedida No soy un santo, pero sé que alguien me cuida Lo vi venir por mí, me mostró otra salida Yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba No era tiempo de mi despedida No soy un santo, pero sé que alguien me cuida Lo vi venir por mí, me mostró otra salida Yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba No era tiempo de mi despedida No soy un santo, pero sé que alguien me cuida Lo vi venir por mí, me mostró otra salida Yo soy de abajo, no hay otra opción más que ir para arriba No era tiempo de mi despedida Estaba dedicada Todos los que se nos han adelantado One love, baby Yeah No era tiempo de mi despedida